¡Precioso! ¡Escúchalo! Hoy, Osito Producciones Padrino Carranza Buena Padrino Para toda la gente mulienda Para los elegantes de Cotihuiza Buena Caimán El Sobrino ¡Salud muchachos! ¡Richa de Laras! De Casa Bebe Y Somos Libanita con cariño ¡Y el Uber! Van llegando las novias Las hermanas y la mamá Y el día de visita Los internos te alegrarán Porque desde que he llegado Nadie a Dios está acercado Se ven algún amigo Ni la mujer que yo amo Son varios daños ya prestó Y este día en día ¡Gracias! Y mi mujer según dice Ahora vive con un amigo Porque desde que he llegado Nadie a Dios está acercado Se ven algún amigo Ni la mujer que yo amo Solo mi triste letita Cuando puede Viene a beber Solo mi triste letita Al penalti Solo mi triste letita Solo mi triste letita Cuando puede Viene a beber Solo mi triste letita Al penalti Un invención ¡Ese osito producción le tiene visita! Madrina Madrina Muchas gracias Madrina Madrina no de mí Esa más feco ¡Qué rico sabor! La gente no es zapayal Mucho de los malajos Han llegado las novias Las hermanas y la mamá Hoy día de visita Los internos se alegrarán ¡Bien! Porque desde que he llegado Nadie a Dios está acercado Se ven algún amigo Ni la mujer que yo amo Solo mi triste letita Ahora vive con un amigo Porque desde que he llegado Nadie a Dios se acercado Se ven algún amigo Ni la mujer que yo amo Solo mi triste letita Cuando puede Viene a beber Solo mi triste letita Al penalti Solo mi triste letita Cuando puede Cuando puede Viene a beber Solo mi triste letita Al penalti Al penalti No diga el Señor ¡Virgencita! 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 ¡Viva! Al penalti Ayudame Y me marchó y me dejó Virgencita, por favor, ayúdame y sálvame Virgencita, por favor, ayúdame y sálvame Se casa, Polanco, se casa Escuchó los malagos Virgencita, por favor, ayúdame y sálvame Virgencita, por favor, ayúdame y sálvame Sarita Colonial, derrama tu bendición Ante todos los muchachos de la nueva noche Para mí esto salga adelante Siempre se huelga No hay en mí Los malagos, los terribles La crueldad ¿Dónde estará mi hermanito? Ya varios años te perdí Llenando sola, mi viejita Levaré el cielo Siempre besándole a Sarita Me libraré de todo mal Miro y beso a mi estallita Y ya me beso, yo soy desmío Sarita Colonial, patrón del pobre No quiero, no quiero más rejas No quiero, pero mañana Llenando Branca San Juancido Santo Rosita Ese Garranza Garrancita Santo Tomás Se Junior Gamboa Buenedón Areta y su amor Ese Lowy Alejandra Y su amor Salud chicos Papacho Papachón Hay en nuestro caso Yo el niño Todos los días le rezo a Dios, y a Santa Rosita, por mis pecados reza por mí. Santa Limeñita, ya estoy cansado de estar aquí, en esta prisión. Por el día te pido, reza por mí, Santa Limeñita. Santa Limeñita, Santa Rosita, por favor, Santa Limeñita. Santa Limeñita, Santa Rosita, por favor, Santa Limeñita. Santa Limeñita, Santa Rosita, para ti con bastante cariño, con mía mi domino, virgencita de Guadalupe. Para mi abuelita, por su nata y florentino en el cielo, con bastante cariño, por siempre y para siempre. Enrico Sabor, Las Memonias, Osito Producciones, la gente Independencia, Enrico. Reinaldo Vázquez, la gente de Guadalupe, la gente de la zona. Reinaldo Vázquez. Reinaldo Vázquez, la gente de Guadalupe, la gente de Guadalupe, la gente de Guadalupe.